Los dos en las nubes, en mi Instagram, mira, mira, no veo, no veo nada, feliz cumpleaños, también feliz cumpleaños, eh, Rafita como están, sean todos ustedes bienvenidos a un nuevo video, Raza como están, espero que estén contentos, felices y sobre todo sanos, yo estoy muy bien, listo hoy, algo acarrereado y acelerado y ahorita les cuento por qué, vamos a caminar. Contexto Alejandro, contexto, ¿qué está pasando? ¿Qué onda con el título y qué onda con la miniatura? Explícanos qué es lo que sucede. Ah, qué chula atardecer. Resulta amigos que como ustedes ya saben, me dedico a la producción de videos, edición y participo en algunos programas y ayudo a cámara, iluminación, luces, audio, eso es un poco de lo que me dedico. Gafitas de sol. Y resulta que ayer en la noche me habla un buen amigo, Peyo, que me dice, oye Alex, ¿me puedes ayudar mañana a una producción asistiéndome en cámaras, tripies, acomodando micrófonos? Y yo le dije, claro que sí, Peyo, porque Peyo me ha ayudado en algunos videos, de hecho me ayudó en el de Edgar y le dije, claro que sí, ahí estaré para echarle trancasos a mi Peyo. Entonces resulta que hoy, hoy que es la grabación, mi compa Peyo me marca y me dice que uno de sus conductores, que uno de los conductores de su programa no va a poder asistir, no va a poder ir, no va a poder ir, ajá, quedando las bolsitas, asistir. Y me dijo, si te quieres aventar la conducción y quieres apoyar estando a cuadro, saliendo a cámara. Y yo le dije, Peyo, claro que sí. Y luego me dice, Peyo, oye, pero no te he dicho quiénes son los que vienen de invitados. Y lo que me dice, es Mía Marín y todo su crew. Y yo, ¿qué? Entonces, para los que no sepan, Mía Marín y el equipo que vamos a entrevistar hoy son actores profesionales de películas para adultos. Acá en el internet se le dice no por, no sé si no se puede decir la otra palabra, pero así lo manejaremos el día de hoy. Entonces, yo dije, voy a participar en un podcast, en un programa donde va a estar Mía Marín. Obviamente, lo tengo que grabar y tengo que ver cómo me va. Así que, eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Y, vengo al Seven a echarle saldo a mi celular porque no tengo datos. Y decirle a Peyo, a Peyo que ya voy para su casa. Entonces, vamos a estar documentando qué vemos y qué nos encontramos. ¿Qué hora, sienta? ¡Ay! ¿Qué tal, mi compa, Peyo? Que es el productor del programa del día de hoy. ¿Cómo te sientes? ¿Nervioso? Ay, güey, esto está a la... La quiero que se acabe hoy. Entonces, vamos a subir todo el equipo porque normalmente aquí es el programa de Peyo. Aquí está. Íralo, saludos. ¿Qué onda, pa? Entonces, aquí es el escenario que normalmente usa. Está bien chido, pero hoy no vamos a estar aquí. Entonces, vamos a subir todo. Vamos para allá porque vamos un poquito tarde. Siempre sí vino, mi compa. ¿Cómo te sientes, bro? O sea, que andamos nerviosos todavía, compadre. Vamos a ver cómo sale esto. ¿Ya tienes listas tus preguntas? Gracias por notar. A ver, ensayen, ensayen. Haz de cuenta. Haz de cuenta que tú eres mía, Amorín. ¿Y en qué escuela estuviste? Muy buenas. Sal, compadre, ¿cómo te sientes? ¿Nervioso? ¿Al 100? Me viene emocionado, güey. Ando bien pilas, compadre. Eso. Al chile ando bien pilas, güey. Se lo vas a contar a tus hijos. Se le va a hacer chiquita. Esto se lo vas a contar a tus hijos. Era pila de E. Y ahorita es triple A, güey. Están haciendo más chiquitas las pilas. Entonces, raza, vámonos. Y ahorita vamos armando todo el cotorreo. Raza, iraguaschen las limitas, las playitas que se agenció el compapello. Comedy Live. ¿Del canal, amigo? ¿Del canal? Ahí está, para que toda la racita nos vaya siguiendo. Y junto con mi compadre aquí, Alex Villaniu. Roja, mamalona de su cadenita. Ahí está. Acá también, mi compa. ¿Qué pasa? Con mi Live en mis senos. Ya no hemos puesto la de acá de mi compa, pero próximamente. Ahí está. Ahí está. Es que es la primera vez que viene. Entonces, como que apenas se va agarrando el rollo aquí. Pero ahí sí es que la racita... Raramente, raramente vienen esta vez. ¿Verdad? Qué maravilloso. ¿Por qué será? A los que no saben, vamos a entrevistar a Mia Marín ahorita. A Alex Marín y a las dos amigas. A esta... ¿Cómo se llama? Yami Led y Giselle. Yami Led y Giselle. Ay, ay, ay. Estoy dudando para que mi vieja no crea que los veo, güey. No, yo estudié, yo estudié. Toda la noche. Toda la noche estudiamos. Bien estudiamos en todas las plataformas. Pero profesional, profesional. Profesional. Porque ellas son actrices profesionales. Sí, sí, sí. Yo estaba pensando. Y dije, mira, voy a comparar. Fíjate la tipo de actriz que son. Vi un video de esta de Mia. Y me tardaba 8 o 10 minutos. Y vi a otro de otra parte del mundo en otro idioma. Y me tardaba 6. Entonces, estaba comparando. Es profesionalmente. ¿Es normal andar de personificados si entraba un Oxxo? No, así no nos conocen. Ah, sí, es cierto. Así no saben quién es hoy. Ah, sí. Están como Clark Kent, el Superman. Ok, amigos. Estamos preparando toda la producción acá. Tripié, tripié. Camarón de aquel lado. Zénica, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Sí, todo bien, bro. Ahí está. Merdioso. Aquí está. Luces, luces. ¿Qué dice, señor? Ajá, ya ensuciaste el sillón. Si ven el video, no fuimos nosotros. No fuimos nosotros. Así estaba ya la mancha. Este líquido es de dudosa procedencia. Es de dudosa procedencia. Acá está el lugar del audio. Tenemos la consola, la computadora con el programa listo. Y aquí, mi amiga. No voy a ver, ¿verdad? No voy a ver. Aquí va a estar en el audio. Y se va a encargar de que todos los micrófonos suenen al puro pedo. Está en mi compa Zénica. Ahí ven la maestría de cómo se pone el cable. Ahí se ve. Muy bien. Eso. ¿Esa pechera para qué es, Pey? Para grabar todo detrás de cámaras. El huevo. Yo quiero ver cuando vayas al baño. Ay, perro. No, te lo voy a... Y también, sí, voy a traer la poderosa, la cámara. Me la pidió mi compa Pey, entonces también la vamos a usar. La chidota con el lente 10 milímetros para que se vea todo bien en angular. Entonces vamos a acomodarla. Va a haber muchas, muchas cámaras. Ok, amigos, ya tenemos casi todo listo. El equipo anda al 100. Nada nervioso. Y pues que pase lo que tenga que pasar. Detrás del detrás. Saludos a todos. ¿Cómo estamos? Buenas noches. ¿De dónde vienen? ¿Aquí? Come y live. Come y live, compadre. ¿De dónde? Aquí en un terreno. ¿De dónde? ¿De dónde hacemos? ¿De dónde quieres, hermano? ¿Cuánto es media más? Y las chiquitas son al lado tuyo. ¿Qué chiquita? ¿Cuánto es que pasa? ¿Payaquito? Aquí voy a poner... Y me despinas así. A ver. ¿Aquí tiene más chiquita? ¿Dónde me queda? Esto ya real ya no cae. ¿Ya no cae? Sí, sí, sí. Así volaba Rambo. Como usted. Pero como ya él es mi productor, ya me trae mi enching. Ya estoy pagando los tatas. Ok, pues este... ¿Ya todo bien? ¿Ya todo bien? Sí. ¿Te dio frío? ¿Le bajamos o qué? Aquí. No, no, no. Bájale la potencia nomás. Simón. Y si quieres ahorita le ponemos otra vez. ¿Quieres? ¿Ahora? 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 ¿Y su piel? ¿Ah? ¿Me quedó bien? ¿Me quedó bien? ¿Me quedó bien? ¿Me quedó bien? ¿Eso es el tío, mami? ¿Eso es el tío? No, eso es tío. Ah, el micro. Yo no me la calmo. No, no, no. ¿Tú, tres micro? Tío, tres micro. ¿Qué va? Tres, dos, uno. ¡Y eso! ¿Qué es lo que no se sabe? 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 ¿Qué es lo que se sabe? Es que se sabe tranquilo. Todos nos nos callaron como cuatro veces. Los he visto que andan, entrevista, entrevista andan Alan Saldana, Chavana, se dieron una vuelta de tour. Con Jordi también los vi. Bueno, pero aquí en Monterrey, como que era para todos lados. Sí, aquí en Monterrey hicimos una clara de medios. Estuvo padre. Ahorita, pues, tenemos tres eventos hoy. Fue el día, ese sábado, en la noche. Y en el día aprovechamos para hacer entrevistas. ¿Qué tal? ¿Cansadillos? ¿Cansadillas? ¿Cansadilles? No. Al principio, el primer día que llegamos, pues, sí, pues, así. Oye, ¿actualmente están promocionando algo esta gira de medios? ¿Es como para algo en específico? ¿Promocionando, no sé, un libro, una película, algún video nuevo? ¿O es simplemente para eventos? Para venirse a ver el rol aquí en Monterrey. Venimos, es gira de medios para hacer, este, como, publicidades a negocios o hacer entrevistas, todo eso. Preguntamos sobre el primer score y eso como que sí nos incómoda. Ah, ok, muy bien. De la política y la religión. Ah, no, no, pero ni soy de score, ni voy a mi iglesia, ni voy a ir al sol jurídico. Oye, ¿y de fútbol se puede? Sí, sí, sí. Ah, sí, sí. ¿Te llevo estas pelotas así? ¿Hay algún privilegio que ella sea tu esposa y las otras sean tus novias? Sí, ella es la mamá de su hija. Yo soy la mamá de la hija de la música. Ok. ¿La mamá de ella? ¿Y mi hijo de ella? ¿Y la hija de ella y de esta es tuya? Ella es la madrita de mi hija. ¿Cómo es? ¿Y tú eres? ¿De la mamá de ella? No. Dos veces las rubies. Dos veces las rubies, güey. Esta es la segunda. ¿La segunda? ¿Sí? Y me hice la abdomen. Mira, mira. No veo, no veo nada. Y las nalgas también. Es que esta última me hice la marcación del abdomen y lo que me sacaron de grasita me rellenaron el abdomen. Güey, ¿qué charlatas tienes? Mira, dile algo a la esposa de mi amigo. Amigos, Peyo está cumpliendo años. Peyo está cumpliendo años. Tiene permiso. Ahí está, ahí está la novia. Abraza, señorquillas. Abraza. ¡Feliz cumpleaños! ¡Yo también cumpleaños! ¡Yo también! ¡Yo sí! ¡Yo también! ¡Yo ya puedo divorciar! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! ¡También feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños! Mira, cambiala ya mismo. ¡No! ¡No! Así es, raza. Entonces, esperen próximamente el libro de... De Marín y su mundo suiker. Y su mundo suiker. Ok, bueno, pues ya entramos ahora en la etapa final. Raza, muchísimas gracias. Esto fue el Comedy Live. Y muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima. ¡Fíjense mucho! ¡Vámonos! ¡Adiós, hermano! Gracias, señores. Gracias. Gracias. Gracias, Pati. Muchas gracias. ¿Quién primero? ¿Primero los protagonistas? ¿Qué? ¿Puede los protagonistas? ¿Qué? ¿Todos juntos? ¿Todos juntos? ¿Todos juntos? ¿Todos juntos? ¿Mía? Falta mía. ¿Mía, Marín? ¿Está en el baño? ¡Ven, mi amor! ¿Todos juntos? ¿Amor? Siempre tomamos yo unirio con la foto con mi pato y dame la vida. ¡Qué buena! ¿Todo salió bien, Peño? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te sientes? Muy bien. Fuiste una chingonada. Preguntas muy profundas. Invítalos a ver el podcast. ¿Cuándo sale? Vamos a ver el... Ok, una o dos semanas. Bueno, no, saben que esta semana va a salir el... Va a ser un... Ya está. Próximamente, próximamente, espere a la racita. Ya queremos... Ya queremos monetizar. Ahí está. Y Alex Villanueva. Búsquenlo. Alex Villanueva. Amigos, y otro día ya en casita. El día de la grabación. Tuvimos que subir todo el equipo rápido. Ya no me pude despedir. Y aparte que ya estaba muy oscuro. Ya estaba muy de noche. Y no pude dar la despedida que se merecía este video. Dos cosas. Fue lo más que pude recabar. Traté de grabar lo más posible. Pero sí era algo difícil concentrarse. De que en ayudar. Y luego aparte en las preguntas. Y luego aparte en el vlog. Y luego se hizo lo mejor posible. Y aparte que no quise grabar tanto. Porque la primisa. El programa completo. Pues va a salir en el canal de Peyo. Y si el video ya está listo. Te lo voy a dejar aquí en la descripción. Para que vayas a ver la entrevista completa. Y el video completo que se puso bastante bueno. La verdad me gustó. Tiene ahí cosas medio raras. Pero vayan ustedes a verlo por sí mismo. Y gracias por acompañarme en este vlog. Fue más así de corte, pega, corte, pega. Espero que puedan disfrutar estos clips. Así que Instagram Alex Villanue. Y nos vemos hasta el próximo video. Que vienen bastante material chido. Los quiero mucho y bye.